¿Qué tal amigos? Soy Cristian Duque de la página StrengthFatics.com Por favor tome la oportunidad de suscribirse a nuestro canal, deje comentarios y por supuesto si le gusta este video se le agradecería mucho que le demuestre su aprobación Este programa se llama Preguntas y estoy pensando en cambiarle el nombre a Preguntas y Comentarios PC, pero por ahora se llama Preguntas y este es el volumen me parece número 2 Por favor tome en cuenta, o en realidad puede ser el número 3 Ahí le hemos hecho en la portada Voy a leer, hoy día voy a leer creo que 4, 3 o 4 cartas Vamos a empezar ya que el tiempo se nos hace escaso ¿Qué tal amigo? Mucho gusto, me llamo Diego Por lo cierto estoy cubriendo la pantalla con la carta así que si hay algún movimiento atrás, perdone ¿Qué tal amigo? Mucho gusto, me llamo Diego Díaz de Ecuador Soy un joven entrenador que vengo levantando pesas ya un largo tiempo y he ganado mucha fuerza, resistencia y buenos resultados Mi problema es que soy algo delgado y he ganado mucha vascularización en todo mi cuerpo, especialmente en mis brazos Quería saber qué puedo hacer para evitar que se noten mucho o subir más mi masa muscular Para no sea muy notorio, muchas gracias, saludos Bueno, me parece que quieres subir de peso sin perder tu definición Y la verdad Diego, que este es un problema sobre todo, no sé si estás tomando anabólicos o si eres un culturista natural Pero la verdad que el problema lo padecen los dos, los naturales y los que toman hormonas sintéticas El problema, yo diría, con subir de peso es lo que me pasó a mí Yo el año pasado, yo sé que ustedes usan libros, nosotros usamos, ustedes usan kilos y nosotros usamos libros Yo el año pasado estaba pesando alrededor de 265 libros Ahora estoy pesando 340 A mí me pasó el mismo problema que a ti, espero que no te pase tanto como a mí Yo quería subir masa muscular porque me sentía flaco La cara la tenía como chupada Me sentía que mis brazos no estaban tan grandes A no ser, igual estaba levantando 70, 80 libras en bíceps Pero mis brazos no estaban tan grandes, estaban definidos, pero no estaban grandes Y ahora, algunas personas fuera del deporte le llaman esto bigorexia O sea, cuando uno quiere ser grande Como una enfermedad Pero no es una enfermedad El problema es que estás en una situación muy clave Porque Diego, estás en una parte, en una etapa de tu culturismo Que todos deseamos estar Dices que estás con vascularización Lo cual muchas personas tienen que tomar arginina Y hasta productos sintéticos para poder lograr ese tipo de estética También dices que parece que estás con muy poca grasa Que también muchas personas quieren Pero ahora te pones en una posición extraña Porque quieres subir de masa muscular Si quieres subir de masa muscular Yo te aconsejo Y te tuve que dar todo ese cuento para que me entendieras Para que no te pongas a comer masas y pastas Y tortas y bizcochos Porque ahí te vas a destruir En este momento tienes dos cosas muy buenas Vascularización Y definición Dos cosas diferentes Definición, poca grasa Vasculir Vasculir Eso Porque tienes mucho oxígeno en las venas A través de la sangre Y por eso que se salen las venas Por eso que se te ve Las marcas y las tallas Y las rayas Y todo eso Yo lo que te aconsejo Es que mire mi video Titulado Ganador de peso Ese ganador de peso Ningún producto Que vas a comprar en el mercado O en la tienda O en la computadora Te va a dar el resultado De mi ganador de peso Porque mi ganador de peso En realidad es una receta Hecha en casa Que cualquier persona La puede haber hecho Antes que yo Pero es una receta Que no te va a hacer daño Productos como Avena O cuáquer O oatmeal Como ustedes le digan Mantequilla de manis Proteína de suero Puede ser leche de vaca O leche de soya Yo personalmente Leche de soya Para tener una Variedad de proteína diferente Y ahí se le pueden agregar Otros suplementos Otros polvos E incluso 5 a 10 gramos De creatina Monohidratada Ese tipo de ganador de peso Pero claro Te sugiero que veas el video Porque el video Tiene como 4 o 5 minutos Y te muestro fotos Y te muestro otros ingredientes Pero ahora te di como Lo que me vino a la cabeza Los ingredientes Más importantes Pero también hay Hay que tomar en cuenta Cuanto de cada ingrediente Y cuando tomarlo Y eso Y la distribución De los nutrientes Pero Ese tipo de ganador de peso Y me lo tomaría 1 o 2 veces al día Como máximo Y si puedes subir 5 o 10 libras O 2 a 3 O 4 kilos Que no sea pura grasa Yo creo que Serías un triunfo Pero si te vas a ir A tomar polvos De ganadores Hechos en Dios sabe dónde En factorías Donde le ponen Todos tipos de ingredientes Baratos Y donde sales Es que estás pagando Por el patrocinato De una de las estrellas Del culturismo No por la calidad Del producto Te vas a hacer daño Vas a perder tu definición Vas a perder tus rayas Vas a perder todo eso Y vas a estar gordo Como lo estoy yo Y vas a estar sufriendo Porque yo ahora Estoy en una posición Donde para que yo Regrese a donde yo estuve El año pasado Voy a tener que hacer Una dieta Pero súper estricta Demoralizadora Terrible Para que llegar A este punto Si puedes subir de peso De una manera Responsable Sin hacerte daño A tu físico Sin hacerte daño A tu vascularización Hazlo correctamente Sube 2 o 3 kilos Que no sea pura grasa Aumentas un poco La fuerza en el gimnasio Pero no pierdes Tu definición Muchas gracias Por tu pregunta Diego Próxima pregunta Este video seguramente Va a ser como 20 minutos Así que los que Quieren un video corto Vayan a mis videos De un minuto O tres minutos Pero aquí tenemos Gente que verdaderamente Le gusta el culturismo Y tienen preguntas Ahora vamos a Mario B. Guadalupe Viene de Santiago De los Caballeros República Dominicana Donde está la carta De Mario Saludos Yo quisiera saber Acerca del sobre entrenamiento Usted dice que si entreno pecho Entreno tríceps Ok Pero si un ejemplo Entreno hoy pecho Y bíceps Y mañana espalda y tríceps Y mañana espalda y tríceps Como entrene pecho El día anterior El tríceps estaría cansado Y yo lo estaría Sobre entrenando De todas formas Igual pasaría con el bíceps Que me dice al respecto Que hago ¿Por qué quiero entrenar? ¿Por qué quiero entrenar? Como usted dice Tres días seguidos Y cuatro de descanso Bueno Para esto El único músculo Que va a recibir un poquito De sobre entrenamiento En este En este tipo de entrenamiento En este En este programa Son los tríceps ¿Por qué? Porque usted puede entrenar Pecho Pecho y bíceps Y el día siguiente Espalda Y tríceps ¿Ya? Pero el problema es que tiene que entrenar Hombros también Y como les he reiterado En muchos videos anteriores Los hombros Los hombros y el pecho De manera secundaria Usen el tríceps Y la espalda De manera secundaria Usen el bíceps Yo lo que les recomiendo Es lo siguiente Es entrenar Pecho Pecho y bíceps Esto se confunde la cosa Pero para entrenar En tres días Tiene que ser de esta manera Entrenar pecho Bíceps Y pantorrillas O ¿Cuál es el otro nombre Para pantorrillas? Terneros O sea Pecho Bíceps Terneros O pantorrillas El segundo día Piernas Quadriceps Hamstrings Quadriceps Hamstrings Búsquenlo No sé cómo se dice en castellano En este momento O sea Las dos partes grandes de la pierna El día número dos Y el día número tres Regresa y entrena Hombros Abdominales Si quiere Y puede hacer cardiovascular Si quiere Pero esa es Esa tercera día Sería Hombros Y abdominales La razón es Porque como les digo El Los hombros Y el pecho Entrenan el tríceps De manera secundaria Yo no le voy a recomendar Que entrene Lo he dicho en otros videos Porque en los 70's En los tiempos de Arnold Se hacía esto Pero se ha demostrado Que es sobre entrenamiento Es entrenar Pecho Hombros Y bíceps En un día Es demasiado El pecho Y los hombros Son músculos demasiado grandes Para entrenarlos El mismo día En los tiempos de Arnold Se acostumbraba a entrenar Pecho y espalda El mismo día Si quiere hacerlo Lo puede hacer Pero es demasiado entrenamiento La espalda Es el segundo músculo Más grande del cuerpo El pecho También es un músculo grande Entrenar dos músculos grandes En un día Es demasiado ambicioso No creo que va a poder lograr Entrenamiento Que vaya a Estimular Esos dos músculos De la manera que se acostumbra Entrenándolo solo Por eso Mario Si quieres entrenar Tres días a la semana Va a tener que Va a tener que ser Como te lo digo yo Para que tengas resultados Y vas a tener Tremendos resultados Porque si verdaderamente Puedes descansar Cuatro días consecutivos No solamente Vas a poder Recuperar Pero vas a Regenerar Vas a crecer Vas a aumentar Masa muscular Y tus hormonas Naturales Van a estar en un balance Pero increíblemente Efectivos Porque les vas a dar Cuatro días Donde no solamente Vas a descansar Recuperar Y regenerar Pero vas a comer Comidas buenas Altísimas En proteínas En grasas esenciales En carbohidratos Complejos Vas a dormir Siete, ocho horas Por noche Religiosamente Vas a tomar Cantidades de agua Astronomicales Pero vas a estar Completamente Preparado Ese primer día De entrenamiento Para darle a todo Madre El segundo día Darle a todo Madre Y el tercer día Darle a todo Madre Porque esos cuatro Días de descanso Te van a dar La base La fundación Para poder entrenar Más duro Que has entrenado En tu vida Esa es otra cosa Esos tres días No estás hablando Por teléfono En el gimnasio No estás Ni siquiera tienes Un compadre Que entrena contigo Si quieres pedirle A alguien que te venga A ver Para un peso Alto Claro Eso es obvio Pero esos tres días Es completamente O sea Estás mirando Completamente Para entrenar Esos días Son para entrenar Otra cosa Esos tres días No te vayas al gimnasio Cinco horas Tampoco Cuarenta y cinco minutos Mínimo Hora y cuarto Máximo Cuarenta y cinco minutos Mínimo Hora y cuarto Máximo No estés ahí Dos o tres horas No sobres Entrenes Solamente porque Estás entrenando Tres días No es una licencia No es una licencia Para estar ahí Cuatro o cinco horas Al día Cuarenta y cinco minutos Mínimo Hora y cuarto Máximo Si no puedes hacer Todo lo que tienes que hacer En una hora y cuarto Estás haciendo algo malo Estás hablando Estás comiendo Estás hablando por teléfono Tienes que sacar Todo eso De ese entrenamiento Esos tres días De entrenamiento Son para entrenamiento Y en esos cuatro días De descanso Nada Compañero Nada No pesas No estirarse No cardiovascular Nada Solamente comer Tomar sus suplementos Y descansar Gracias Mario Por tu carta Próxima carta Esta carta nos viene De Frank Alvarado Frank Alvarado Frank F R A N C K Interesante Viene de Santa Cruz De la Sierra Bolivia Buenos días Una consulta por favor Quería ver si Me puede ayudar Con algunos consejos Pasa que Estoy con el estómago Algo suelto Y casi una semana Y he perdido Casi tres kilos Deje de ir al gimnasio Por esta razón De eso A ver Si me puede dar Unos consejos Por favor Bueno Parece Parece que la pregunta Es que tienes un problema Estomacal Estás perdiendo Demasiado peso Haces lo correcto En no ir al gimnasio Es más que Después que se te pase La enfermedad Yo te recomiendo Que hagas un cleanse O sea que Hagas una limpieza Hay hierbas Que ayudan con eso Hay Hermanos aquí Hablamos como Adultos Así que Si esto es cuestión De chacota Que se les pase Supositorios Ciruelas Hay todos los tipos De productos Que hay Tiene que limpiarse El cuerpo entero Uno no sabe Que es lo que ha comido Que es lo que ha ingerido A veces son suplementos Que están Expirados Que la gente No lo sabe Se lo toman Se emperran La mejor cosa es Si están enfermos Fiebre Problemas estomacales Lo que sea Con problemas estomacales Que se hagan una limpieza Por lo menos Una vez cada tres meses Traten de Por lo menos Una semana Cada tres meses De no tomar Batidos de proteína En polvo No tomar pastillas De suplementos No tomar nada Por una semana Para poder hacerse Una limpieza Que es importante También tomen suficiente agua Tienen que estar tomando Incluso más agua Que normal Si están tomando creatina Porque es muy importante No se quiere Dehidratar El café El té El chocolate Todo lo que tenga cafeína Tiene ese efecto De hidratarlo a uno Y si uno se está Dehidratando Y tomando creatina Que requiere mucha agua Se está haciendo Un tremendo daño A los riñones Y al cuerpo Y a los intestinos Por eso Estos problemas estomacales No siempre son A raíz de haber comido Algo malo A veces uno no se está Cuidando propiamente Dice Ah tengo el bíceps grande Ah tengo las pantorrillas Grandes Pero por dentro Se está destruyendo Acerca de cómo Qué productos usar Yo diría Para el ginger ale Es un producto bueno No sé Voy a ver si en castillo No sé cómo se escribe Es una gaseosa Muy buena para eso Pero acerca de problemas estomacales Hacer lo correcto La verdad que el culturismo No te va a rindir Ninguna respuesta A cómo mejorarte de eso Porque eso ya es una cuestión médica Pero lo que sí te recomiendo Hacer lo correcto No ir al gimnasio Recuerden amigo Dos cosas Una cosa tiene que ver Con su salud propia Si usted está Con fiebre Enfermo Problemas estomacales Está perdiendo de peso No vaya al gimnasio Quede en la casa Tómese las medicinas Recupere Y vaya al gimnasio Hágalo por sí Por sí mismo Pero también Una segunda parte De esa opinión Hágalo por los Que lo rodean Porque no vaya al gimnasio A contagiar a otras personas No vaya al gimnasio Tosiendo sin taparse la boca No vaya al gimnasio Y deje las bancas Todas sudadas Sin limpiarla Tenga cortesía Por otros Aquí Frank Alvarado Alvarado De Bolivia De Santa Cruz De la Sierra de Bolivia Tiene esa consideración Tiene esa ética Porque él Está enfermo Pero no ha ido al gimnasio No ha ido a contagiar A otras personas Incluso está tomándose Sus medicinas Y espero que las continúe Tomando Y que nos escriba Una carta Y nos diga Que se ha mejorado Cuando eso ha pasado Acerca de haber perdido peso 3 kilos Yo sé que 3 kilos Suena como el fin del mundo Pero hasta 5 kilos 6 kilos Hasta 6 kilos Compañeros No es fuera de lo normal Cuando uno no entrena El cuerpo a veces Responde A través de Botando agua A veces Cuando uno no come Suficiente carbohidratos Bota agua A veces Recuerden que el agua Cuando uno Cuando uno baja de peso Las primeras 8 o 9 libras Que en realidad son Algo como 3 o 4 kilos Son pura agua Por eso la gente dice Ah esta dieta Que dieta más buena He perdido 3 kilos O he perdido 8 libras No ha perdido 3 kilos No ha perdido 8 libras Lo que pasa es Que ha perdido agua Entonces uno cree Que ha perdido de peso Pero es muy posible Que nuestro amigo Frank Simplemente haya perdido agua Así que Frank No se preocupe Mejórese Y cuando regrese Al gimnasio Nos manda una carta Y nos dice Como está La próxima carta Gracias Frank Por escribirme Esta carta Nos llega de Eduardo Warren Aguilera Que onda tal bro Oye disculpa Que te moleste Nunca una molesta Amigo Usted escríbeme Cuando quiera Pero quería pedirte Un consejo Sobre que proteína Me recomiendas Yo uso pura Cinta 6 BSN Y es algo caro Alguna otra Que me puedan Recomendar ustedes Buena Y algo más económica Estaría muy agradecido Saludos Y gracias Bueno Eduardo El problema es Que como te digo Yo lo que te recomiendo Es Súbete al internet Busca proteína de suero O proteína de suero Isolada Hay una compañía Que se llama Supplement Direct No tiene una Etiqueta elegante No tiene Estrellas como Jay Cutler O Ronnie Coleman Pero es una proteína De suero buena Yo lo que haría Es buscar Proteínas de suero Isoladas De marcas poco conocidas Asegúrate que No esté expirada Y trata de comprarlo Por la computadora Bodybuilding.com Posiblemente Puede hacer Una de esas Páginas La proteína BSN Como les digo Es como la proteína Muscle Tech Son compañías Que tienen presupuestos Muy grandes Por sus promociones Por las estrellas Que tienen bajo contrato Por los eventos Que deciden Patrocinar Pero la calidad No es tan buena Hay una docena De proteínas Con mejor calidad Que la Sinta 6 La mitad del precio Pero si quieres Comprar una proteína Y tienes que comprar Una proteína En el GNC O en una tienda Una cuestión así Busca Optimum Nutrition Casi siempre Es más barata Que la Sinta 6 Y siempre Usa mejor Ingredientes Y proteínas Incluso Tiene Tiene propiedades Digestivas Que la BSN No creo que tenga Y también Usa menos Alcoholes De azúcar Y menos Azúcares Artificiales Así que yo Si tienes que comprar Una proteína En tienda Y no puedes Comprar por internet Lo cual me parece Muy extraño Porque me estás Escribiendo a través De la página De Facebook De Strengtharx Y me parece Que sabes Usar la computadora Así que Pero puede ser Que no tengas Tarjeta de crédito O que no te gusta Usar tarjeta de crédito Hay personas Que no les gusta Mi recomendación Número 1 Es Compra a través Del internet Busca una marca Poco conocida Asegúrate Que no esté expirada Cómprala Y vas a ver Que es la misma cosa Es mejor todavía Y si no te gusta El sabor Échale un poco De mantequilla De maní O ponle Una banana Un plátano O si quieres Una cucharada De azúcar Hasta una cucharada De azúcar No te va a hacer daño Pero te ahorras El dinero Y no haces el ridículo Como tanta gente Lo hace Yo lo hice También en mi tiempo De comprar BSN O Muscle Tech O productos como esos Que la verdad Que la calidad Es un poco deficiente Y estás pagando Por la estrella Que tienen bajo contrato Por los eventos Por la etiqueta Por la caja Blablabla Es lo que haría yo Gracias por tu carta Compañero Si tienes otra pregunta Por favor Escríbeme Bueno la última carta Del día Nos viene de Brian DM Brian DM Hola amigos Soy de Colombia Y quería hacerte una pregunta Sabes como hacer Un ganador de peso En casa O es necesario Comprar un suplemento Como Serious Mass O algo así Que por cierto Son muy costosos En mi país Tengo 23 años Mido 1 metro 83 Soy ectomorfo Pero como Una Pero con buena dieta He llegado a pesar 76 kilos Con 12% Body Fat Porcentaje de grasa Deseo aumentar A 85 90 kilos Pero me siento Que me he quedado Estancado Entreno 4 días A la semana Seguidos Y descanso 3 días Seguidos Gracias por su atención Y entendimiento Brian DM Bueno Brian Una carta muy buena Me gusta que Me gusta mucho Que entrenas 4 días Y descansas 3 Así es como lo hacían En los 70 Me gusta mucho Ese estilo de entrenamiento Me preferiría Yo preferiría Que entrenaras 3 días Y descansaras 4 Pero Espérate a ver Ah pero Pero entrenas 4 Y descansas 3 Pero sigue siendo Muy bueno Sigue siendo muy bueno Me preguntas acerca De ganador de peso Yo hice un video De ganador de peso Hecho en casa Y te recomiendo Que lo veas definitivamente Te voy a poner El botón aquí Imprime ese botón Y ahí aparece Mi ganador de peso Hecho en casa El problema con mi ganador De peso Hecho en casa Es que igual Vas a tener que comprar Un polvo de suero Pero como le dije Como le dije Al amigo anterior A A Eduardo Warren Aguilera Trata de buscarte Un polvo de suero Barato Sin marca O marca desconocida No importa Con que sea Proteína de suero Y trata de buscar Un producto Que sea solamente Proteína de suero Que no tenga Otros ingredientes Azúcares artificiales Azúcares de alcohol Es de azúcar Trata de buscarte Algo que sea Ingrediente Suero Punto Nada más Marca desconocida Que no esté expirado Y que sea barato Consíguete eso Un poco de mantequilla De maní Es más Ve aquí a la dirección De mi ganador de peso Una vez que tienes Ese polvo de suero Sin marca Marca desconocida Barato Pero de buena calidad Vete a mi Botón de ganador de peso Y ve la receta Que te va a gustar mucho No compres Ningún ganador de peso De tienda Porque son mierda La verdad Que son casi Todos mierda Serious Mask No lo conozco No te recomiendo Que lo compres Compra Un polvo de suero Barato Que no esté expirado Que sea de una marca Desconocida Y sigue las direcciones Que te pongo En mi video De ganador de peso Deja subir Peso bueno Quiere subir Ahora El problema también Es que quiere subir A Pesas Pesas 76 kilos Y quiere subir A 86 kilos O sea Bueno Dices 85 90 kilos O sea Que estás hablando De subir O sea Nosotros hacemos libras Acá Pero estás hablando De subir 15 kilos Alrededor de 15 kilos Que son más de 30 libras Y no sé Si estás Si eres natural O usas productos sintéticos Pero te voy a decir Si eres natural Y quieres subir Ese tipo de peso Tendrás que esperar Por lo menos 10 años Para hacerlo O más Porque el culturista natural Si aumenta Dos o tres libras O es decir Un kilo De masa muscular Por año Naturalmente Se puede considerar Un genio Un grandioso Del culturismo natural Poder subir un kilo De masa muscular Por año Y que sea Toda masa muscular No creatina No agua Eso Es grandioso Pero para Subir 30 kilos O sea O 20 kilos Digamos 20 kilos Bueno Bueno no Tú no quieres Subir 20 kilos Tú quieres subir 15 kilos 10 a 15 kilos Y lo quieres Y quieres hacerlo Usando ganadores Pero 10 a 15 kilos Son Como 30 libras 20-30 libras No lo veo amigo Demasiado peso Hasta incluso Para una persona Que esté usando Hormonas sintéticas Demasiado peso Tienes 23 años Mides 1 metro 83 Yo Yo que tú Yo que tú Subiera 5 kilos Yo sé que no suena Como mucho Pero si puedes subir 5 kilos De masa muscular Dice que tienes 12% De porcentaje De grasa Digamos que si puedes subir 5 kilos De masa muscular Y puedes bajar A 10% De grasa De porcentaje De grasa Te vas a ver Increíble Pero increíble Pero 15 kilos No creo que vas a poder hacerlo Por lo menos Por 10 años 15 años Y no me No me extrañaría Que en 10 o 15 años Te diga Oye Brian Sigues haciendo el culturismo Y me digas Claro que si Cristian Incluso voy al gimnasio ahora No me extrañaría en absoluto Que tu dedicación Y tu disciplina Están presentes Y que en 10 o 15 años Seguirás Con el culturismo Como lo voy a hacer yo Y todos los que están viendo este video Porque fíjense Para estar viendo un video De 24 minutos Usted es un culturista serio Pero Hablándole como un culturista serio Aumentar 15 kilos En Tomando un polvo de ganador No va No va a pasar Ni incluso Inyectándose hormonas Como loco No va a pasar Tienes que tener paciencia Y yo te recomiendo Que hagas todo lo posible Por comprarte un polvo De proteína barato Sin muchos ingredientes Que sigas mi dirección De ganador de peso Y que Que tengas paciencia Si verdaderamente Quieres subir Esos 15 kilos De masa muscular Los vas a subir Pero tienes 23 años Así que no lo vas a hacer Por lo menos Hasta que tengas 30 Así que ten paciencia 5 kilos en un año Te creo Puedes hacerlo Pero Pero Solamente un kilo O quizás un kilo y medio Sea masa muscular Te estoy diciendo Lo más sincero posible Como te digo Si puedes subir Un kilo de masa muscular Por año Como culturista natural Increíble Si estás tomando Hormona sintética 3 kilos Quizás 4 kilos De masa muscular Por año Pero 15 kilos De masa muscular Imposible Imposible Puedes usar Toda la insulina Crecimiento De Crecimiento de hormona Anabólico Imposible Bueno amigo Brian muchas gracias Le quiero dar las gracias A Brian DM Por su carta Le quiero dar las gracias A Eduardo Warren Ailera Le quiero dar las gracias A Frank Alvarado Mario Guadalupe Y Diego Díaz Muchas gracias amigos Por favor Si les gustó este video Por favor Demuéstrenle su aprobación Por favor Suscríbase a nuestro canal Y por favor Déjenos comentarios Yo soy Cristian Duque De la página Strengthalex.com Muchos saludos Y nunca dejen de entrenar Nunca dejen el culturismo